Se ha desatado ya la guerra Pastores, evangelistas, misioneros Los profetas han querido el callar Es una guerra espiritual Pero algo sucede cuando el pueblo de Dios adora Las malicias comienzan a huir, viene liberación Cuando el pueblo levanta sus manos Hoy cambia la historia Pues la iglesia ganó ya esta guerra Con su adoración Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos No, no, y no nos detendremos Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos, no, no y no nos detendremos Guerra, guerra, contra principados, guerra, guerra, contra potestades Guerra, guerra, contra los demonios, contra huestes de maldad Guerra, guerra, contra las malicias, guerra, guerra, contra la inmundicia Estamos en guerra contra el mismo Satanás Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos, no, no y no nos detendremos Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos, no, no y no nos detendremos Oh 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 Cuando debios adorar, las malicias comienzan a huir, viene liberación Cuando el pueblo levanta sus manos, hoy cambia la historia Pues la iglesia ganó ya esta guerra, toda su adoración Si quieres guerra, la guerra te haremos No, no, y no nos detendremos Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos Si quieres guerra, la guerra te haremos No, no, y no nos detendremos Contra principados, contra potestades, contra los demonios, contra huestes de maldad Contra las malicias, contra la inmundicia, estamos en guerra contra el mismo Satanás Si quieres guerra, la guerra te haremos No, no, y no nos detendremos Si quieres guerra, la guerra te haremos, si quieres guerra, la guerra te haremos, no, no, y no nos detendremos. La guerra te haremos, no, y no nos detendremos.